Bien, ingeniero, estamos a pocas horas, días de que se lleve a cabo una movilización por el tema del peaje, un problema que pareciera no tiene solución a la vista. Y esto ha irritado a la población y va a expresarse el próximo 30 de mayo. ¿Cuál es su opinión de todo esto? Bien, como todos ciudadanos de esta zona de Lima Norte y de Puente Piedra, yo también comparto el resentimiento de la población, no solo de Puente Piedra, sino de todo Lima Norte, porque somos ya todos testigos de que estos peajes han sido producto de contratos manchados de corrupción. Yo creo que la marcha de la población es una marcha justa y tenemos que involucrarnos de acuerdo. Yo sí estoy de acuerdo y comparto esta movilización que van a hacer los vecinos de toda la zona norte el 30 de este mes. El tema del peaje viene de hace muchísimo tiempo, mucha gente se pregunta, ¿no? Usted fue autoridad y hubo un momento en que se debió luchar por eso. ¿Cómo va en ese tema? ¿Siempre se luchó, se tuvo al frente en este tema del peaje? Bueno, el peaje inicial que tuvo Puente Piedra hace muchos años, cuando fue mi gestión ya existía ese peaje, y posteriormente, luego de terminar mi gestión se instaló un nuevo peaje. No es que nosotros en nuestra gestión se haya permitido, pero al margen de eso, yo creo que los distritos no tienen ninguna participación en la decisión del gobierno metropolitano de hacer estos convenios o estos contratos de concesión, que lo único que han hecho en el caso de Lima Norte es que nuestros vecinos tengan que pagar para entrar y salir a sus trabajos de nuestro distrito. Yo no estoy de acuerdo con ellos, por eso es la indignación del pueblo. ¿En ninguna parte del contrato aparece la Municipalidad de Puente Piedra como un aval para que se lleve a cabo esas obras? Claro, en ninguna parte de este contrato aparece ningún distrito de Lima Norte, de San Martín de Porra, Los Unidos, Puente Piedra, Santa Rosa, Antón, donde opinen o tengan alguna, digamos, alguna injerencia en estos contratos. Todos los proyectos se hicieron y se aprobaron por Lima Metropolitana, simplemente se ejecutaron sin el consentimiento y muchas veces sin que los distritos sepan qué obras se iban a hacer. Nunca tuvimos acceso a ningún diseño vial, nunca tuvimos acceso a qué intercambios se iban a realizar, por lo menos en Puente Piedra no se hizo ninguno. Todos se hicieron en Los Olivos y se puso un peaje en Puente Piedra, que finalmente se saben que ese peaje, gracias a la movilización de la población, se perdió y creo que fue lo más justo. ¿Es antitécnico el peaje? Yo considero que no solamente el tema del peaje, es antitécnico, todas las obras que se han presentado en Puente Piedra, paraderos en lugares donde no existe una relación adecuada, puentes peatonales donde no hay un tránsito peatonal, y todo ha sido hecho, yo creo, sin el menor estudio técnico o social de nuestro espíritu. No estoy de acuerdo con nada de las obras que se han presentado en Puente Piedra. Más allá de los aspectos técnicos, económicos, también lo cierto es que hay un daño social. La gente se siente, si cabe el término, estafada por toda esta situación. Claro que sí, por supuesto, porque estos peajes son antitécnicos e ilegales, antitécnicos porque nunca se planificó, nunca se planeó las obras a ejecutar, nunca se conjuntó con la población, nunca se señaló dónde iban a ser los intercambios viales, dónde iban a hacerse los paraderos, dónde iban a haber estas obras tan, digamos, sonadas por la empresa que ejecutó. O sea, en realidad, yo no considero que es antitécnico, considero que es después, ahora, ilegal, por lo que todos sabemos que han sido producto de corrupción de los que ocuparon los cargos de alcaldía. ¿Cuál es su apreciación sobre lo que ha resultado del Consejo Metropolitano en tener que estar prácticamente renegociando con las empresas concesionarias? Es una opinión personal. Yo creo que estos contratos no son negociables. Estos contratos no pueden renegociarse ni siquiera pueden revisarse. Estos contratos tienen que ser declarados nulos de pleno derecho porque han sido hechos por conveniencias, han sido hechos solamente fruto de la corrupción, fruto de... Se ha vendido nuestra carretera, nuestra Panamericana, a una empresa por 40 años y creo que eso no se debe negociar. Debe declararse nulos en los contratos europeos. Alcalde, ¿va a tener usted, ingeniero Monzón, que estar al frente de la marcha? ¿Va a estar al frente? Yo considero que como cualquier ciudadano tenemos la obligación de participar y reclamar lo justo. Como vecino, como un ciudadano más, estaremos acompañando a quienes están dirigiendo esta marcha que creo que es una marcha justa. La mejor de la suerte, ingeniero. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias por la entrevista.